soy el abogado agrario ramón herrera chela el tema ganador el rand puede cancelar certificados a manera introducción en lo que se conecta la mayoría la importancia de disponer de un número de website para tratar cualquier situación que se vive de esta plática es en el 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 registralo en tu celular anótalo en tu agenda porque no sabemos cuándo te plantean un caso que requiere un punto de vista una opinión una asesoría porque no entre colegas tus like importantísimos gracias por dejarlo en verdad que son los indicativos de que vale el esfuerzo de que sigamos haciendo más vídeos tus preguntas tus dudas aprovecha esos espacios que rara vez se dan y lo y habló en nombre de un equipo para que entre todas y todos nos ayudemos por ahí a contestar la crítica siempre es bienvenida nada más lo pedimos que sea en un sentido respetuoso podemos estar en contra con una idea distinta una idea distante se vale compartir la experiencia comparten nuestros puntos de vista lo que en mi caso te planteo pues son experiencias vivencias reales pero no son todas las que tú también tengas desde lo que son valiosas y ya compartiendo más experiencia pues esto se vuelve más enriquecedor al final déjanos sus saludos en verdad que también al día siguiente en durante las siguientes horas ahí indicamos que estamos agradecidos pues con los saludos que nos dejas siempre estamos atento de qué parte del país se conectan más porque por ahí vienen algunas propuestas que seguramente te pueden interesar y para nosotros va a ser estratégico saber desde dónde te estás comunicando inscríbete al canal de youtube ramón herrera chela son vídeos completamente gratuitos actualizados de cuestiones pues de la justicia del derecho de la abogacía de las problemáticas de las necesidades que se están dando al menos las principales actualmente en cuestiones de ejidos comunidades en relación a sus derechos en relación a sus tierras bien ahora sí vayamos al tema el ram puede cancelar certificados de entrada hay que tener una base como punto de partida acerca de la existencia y la función del ram del registro agrario nacional que de hecho por ahí coloquialmente sus siglas oficiales son ram pero en ocasiones las pronuncian con las pronuncian como ram con m al final se refiere en realidad pues al ram por ahí hay que ser tolerantes por ese lado comprensibles más que tolerantes el ram es una dependencia pública federal encontramos su definición en el artículo 148 ley agrario el ram es un órgano descentralizado de lo que antes era la secretaria de reforma agraria hoy sedato el ram se encarga del control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de la ley agraria el ram inscribe los documentos en los que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal ahí pues engloba la importante función que tiene el ram y de hecho es tan importante el ram que cuenta con su propio reglamento interno que establece que en su artículo primero del rrram o registro reglamento interno del ram que el ram es un órgano administrativo desconcentrado de lo que antes era la secretaria de la reforma agraria hoy sedato el ram tiene una autonomía técnica conforme las atribuciones que expresamente le confiere la ley agraria otras leyes y su reglamento interno y los acuerdos que pueda tomar la sedato y que puedan repercutir pues en la función del ram de hecho ahí en el reglamento interno del ram en sus primeros 12 artículos te recomiendo que los analices establecen pues delimitan las funciones las facultades y las obligaciones del ram el ram trabaja en colaboración con la procuraduría agraria también colabora con la sedato de hecho el ram técnicamente es un órgano descentralizado como ya lo señalé de acuerdo a la cita de los artículos en mención y también colabora pues con el tribunal agrario y desde luego con los comisariados ejidales y de bienes comunales dentro de las principales funciones que tiene el ram está recibir documentos datos información revisar si esos documentos esa información se apegan o cumplen con los lineamientos y los requisitos que sobre todo están establecidos en el propio reglamento interno del ram si es necesario le hace observaciones para que el interesado las subsane las corrija y una vez subsanadas o si de plano no hubo observaciones se procede a inscribir y se genera un folio o una clave de inscripción por ejemplo de esa acta de asamblea de ese contrato de esa sentencia etcétera y procede el personal del ram archivar de manera permanente a resguardar a organizar esa información esos documentos que le han sido entregados y a partir de entonces debe tener el ram disponible esos documentos esa información pues para el público en general la información del ram es pública no obstante que predominantemente son los integrantes de un ejido de una comunidad o personas que han adquirido derechos quienes pueden tener mayor interés en la información que está resguardada y archivada en el ram esto último de acuerdo al artículo 151 ley agraria señala el ram será público respecto a sus funciones y contenido y cualquier persona podrá obtener información sobre los asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite ahí está el fundamento legal para que cualquier ciudadano sea o no ejidatario sea o no comunera pueda pues solicitar copias al ram y bien qué clase de certificados existen actualmente vamos también poniéndose en contexto primero hasta antes de 1992 existían principalmente los certificados de derechos agrarios a nivel nacional expedido por aquel tiempo la secretaria de la reforma agraria incluso firmado con puño y letra del presidente de la república en turno unos certificados tamaño carta con el escudo nacional en el centro también se expedían otra clase de certificados como de inafectabilidad y otros por ahí más pero fueron muy escasos los que predominaron fueron los certificados de derechos agrarios que yo le llamo era como un boleto de entrada para que tú pertenecieras al ejido y para que tuvieras para que tuvieras derecho a explotar aprovechar las tierras que le habían sido dotadas al ejido o que tenían posesión independientemente si las tenía o no regularizada o reconocidas legalmente la totalidad porque había muchos ejidos que no habían ejecutado su dotación entonces eso generaba una situación de problema legal y era la reforma agraria en aquellos tiempos quienes eran jueces y parte ellos decidían a quienes asignaban tierras y a quienes no etcétera ¿no? bien, entonces se entregaban los certificados de derechos agrarios después a partir de la reforma estructural de 1992 donde surge la actual ley agraria donde se le da vida a los tribunales agrarios a como los conocemos hasta el día de hoy a lo que es precisamente la propiedad agraria y desde luego el registro agrario nacional por ahí se le quitaron esas funciones a la reforma agraria Secretaría de Reforma Agraria y empezaron a entregar a los ejidos que empezaron a regularizarse por medio del procede certificados de uso común coloquialmente conocidos que amparan un porcentaje sobre el derecho de las tierras de uso común y los ejidos que decidieron y comunidades también delimitar una parte de su zona como parcelada se les entregó en lo individual un certificado parcelario respecto a una o dos unidades de tierras delimitadas pues para su aprovechamiento para su explotación esas tres clases de certificados pueden existir pero principalmente el del uso común y los parcelarios hasta el día de hoy todavía existe uno que otro certificado de derechos agrarios por así decirlo rezagado pero que tiene valor legal el legislatario puede ir a canjearlo por así decirlo ante el RAN por un certificado de uso común o si fallece el titular a la viuda al sucesor seguramente le van a entregar un certificado de uso común en lugar del certificado de derechos agrarios por cierto el RAN también expide por primera ocasión y única los títulos de propiedad sobre los solares los lotes ubicados dentro de las zonas urbanas de los ejidos y comunidades y por zona urbana entendamos que bien puede ser un cacerío perdido allá en las montañas en la serranía en los desiertos de unas 10 casas ya se considera zona de asentamiento humano vamos llamándole o zona urbana que ya es toda una ciudad pero no ha regresado sus solares sus lotes o bien creció demasiado una ciudad invadió tierras ejidales y algunas colonias de la periferia son pues tierras ejidales o comunales por eso es lo que debemos de tener como una noción acerca de la zona urbana ejidal o comunal o bien las parcelas que mediante la autorización del dominio pleno abandonan el régimen agrario y se convierten en propiedad privada el RAN les expide un título de propiedad a dichas parcelas entonces ahí tenemos el catálogo de certificados y de títulos de tierras que originalmente eran ejidales o comunales volvamos al RAN bueno estamos dentro del RAN respecto a sus certificados el RAN entonces dispone de datos información documentos y ojo ahí eh se actualizan no por iniciativa propia no por decisión propia del delegado del RAN o de sus subdelegados técnicos jurídicos no se actualiza de acuerdo a la información que le hagan llegar la ley aclara la ley agraria es muy clara en ese sentido porque luego le andan echando la culpa a RAN de que por qué aparecen muertos en el padrón de que por qué aparece el certificado de uso común si la persona ya falleció que por qué aparece el certificado de derechos agrarios si la persona lo vendió pero eso no es culpa del RAN es culpa de quienes no envían la información para que se actualice el RAN no manda a un funcionario a tocar puerta por puerta en cada ejido de que si hubo cambios que tengan que reportar no el interesado debe de preocuparse e ir a actualizar la información ahorita voy a ser más específico a qué me refiero con actualización y el RAN por lo tanto depende de lo que le ordene o se le entregue número uno el tribunal agrario que es la única autoridad agraria a nivel nacional las órdenes que le da el tribunal agrario al RAN no hay otra más que obedecerla igual el RAN puede a veces manifestar el impedimento que existe pero por regla general tiene que cumplir lo ordenado por el tribunal agrario sobre todo en sentencia también el RAN debe proceder conforme a la información documentos que le entrega el comisariado ejidal o comisariado de viviendas comunales o en su caso la procuraduría agraria sobre todo pues cuando trabajan de manera muy coordinada insisto la procuraduría agraria como que cuando les toca hacer asambleas de formularios especiales o de edad procede fanar raja el actual programa es obligación que la procuraduría agraria se coordine con los funcionarios del RAN pues para que se lleve a cabo ese proceso de delimitación de destino de asignación de tierras y también el RAN está para atender y recibir pues la información que le hacen llegar los ejidatarios o los posesionarios que han adquirido una parcela mediante un contrato en un rato más explico qué clase de contratos entonces nos vamos a la pregunta importante la nulidad de certificados a continuación explico cuáles son las vías y los motivos más recurrentes que pueden provocar la nulidad o la cancelación pues de un certificado parcelario de uso común o un título de propiedad de una parcela de un solar opción número una por motivo de una sentencia recaído recaída en un juicio cuál fue el motivo del juicio puede haber varios por ejemplo la prescripción adquisitiva por de buena fe cinco años de mala fe diez años la nulidad de actas de asamblea sobre todo las asambleas de procede de fanar de las de edad las de asignación de tierras pues las de rajá la nulidad de contratos que fueron declarados en un juicio la nulidad de una lista de sucesión la nulidad de un testamento llevado pues a juicio ahí se recalca que la única autoridad que puede dar esta orden es el tribunal agrario y en sentencia si así lo pidieron las partes o es una consecuencia inevitable el magistrado del tribunal agrario puede ordenar la cancelación del certificado y el RAN tiene que proceder en consecuencia esa es la opción una del por qué el RAN cancela certificados por órdenes opción 2 la que se establece en el artículo 80 de la ley agraria es decir mediante contratos de enajenación principalmente ya sea de parcela de uso común ya sea que sea a título oneroso es decir una especie de compraventa o a título gratuito una especie de sesión una especie de donación entendida en el derecho civil ya después de que se formaliza ante notario público y se ratifica el contrato se remite al RAN para su conclusión y la conclusión es de que el RAN cancele el certificado motivo del contrato lo dé de baja pues y genera uno nuevo ya a nombre del comprador del adquiriente opción opción 3 por motivos de la sucesión de acuerdo al artículo 17 o 18 de la ley agraria es decir de que puede existir un sucesor preferente un sucesor designado en una lista en un testamento público abierto hecho ante notario público o una lista hecha precisamente en las mismas instalaciones del RAN o por algún funcionario del RAN en alguna de las giras que hacían antes de la pandemia o en su caso si no hay testamento si no hay lista o si existía caso ya hay impedimento legal impedimento material para que se pueda hacer valer o de plano fue anulada entonces estaríamos ante una sucesión intestamentaria es decir sin testamento sin lista técnicamente llamada sucesión legítima por ese motivo el RAN también puede cancelar el certificado del ejidatario fallecido que también sería dominar el de Cuyos o autor de la sucesión y genera uno nuevo a nombre de quien resulte pues ser el sucesor preferente o el único sucesor o quien ganó un juicio de sucesión llevado pues ante el tribunal agrario o la sucesión si la lista de sucesión está escrita directamente en el RAN y no hay ningún detalle ningún error el mismo RAN por trámite directo cancela el certificado y genera otro nuevo a nombre pues del que resultó nuevo titular con motivo de la sucesión o a veces después a través de una jurisdicción voluntaria llevada a cabo en el tribunal o de plano un juicio esas son las tres variantes o vías a través de las cuales se pueden cancelar certificados recordemos siempre siempre que la procuraduría agraria no es autoridad tampoco lo es el comisario de equidad comisario de bienes comunales ni el notario no son autoridades mucho menos pues para actos que impliquen la pérdida el desconocimiento la privación de derechos agrarios y esos actos que pudieran hacer los antes mencionados pues no pueden provocar la nulidad de certificados ante el RAN y que pasa con los titulares de dichos certificados cancelados antes de que se cancele el certificado antes de que se cancele el título quien aparece como titular del certificado de su común de la parcela o dueño en el título de propiedad tiene el derecho a defenderse tiene derecho al debido proceso o llamada tutela judicial efectiva en términos de los derechos humanos pero ya con un contexto global y pues que se ha citado ante la autoridad que se está demandando la nulidad del certificado del título que le pertenece para que el tribunal agrario o en su caso el juez civil de primera instancia cuando ya se trata de un título de propiedad debidamente inscrito en el registro público de la propiedad pero que deriva de una parcela que fue o perteneció al régimen ejidal o comunal o de un celular dentro de un ejido o de una comunidad que ya se regularizó entonces tienen pues el interesado quien aparece en su nombre en el certificado del título tiene derecho a defenderse a defender su título a defenderse en sus derechos o bien cuando ya se enteró que está cancelado el certificado o el título y no fue llamado a juicio o consideró que debió haber sido llamado a juicio por tener interés legítimo interés jurídico puede presentar también un amparo indirecto ante el juez de distrito pero si ya participó en el juicio y perdió y presentó amparo directo y el tribunal colegiado del circuito del poder judicial de la federación confirmó la sentencia en sentido negativo pues ni hablar es decir que no lo protege no quedamos que respetar y que consecuencias jurídicas puede traer la cancelación pues de un certificado o de un título ante el RAN pues la la de entrada es lo obvio pues cambia la titularidad del certificado parcelario de uso común o cambia pues el dueño que aparece en el título de propiedad pasa pues a otra persona que demostró tener un mejor derecho o que de plano le pertenece se cancelan inevitablemente los certificados y los títulos y se generan pues un nuevo certificado o un nuevo título ahora en nombre de la persona que acreditó le pertenece y también pues se procede a entregar a desocupar físicamente las tierras la parcela el solar el lote incluso también el uso común si acaso tenía delimitado con un cerco con un corral la superficie que le amparaba al cercado de uso común y que por costumbre se respetaba desde luego el perjudicado pues antes de ser privado o desconocido o cancelado sus derechos en el certificado de uso común o el título pues tiene derecho a demandar o a contrademandar o presentar recomendación en el mismo expediente o uno nuevo sobre todo si le hizo mejoras a la tierra de buena fe y demostró en el juicio que esas mejoras pues tiene derecho a que le por lo menos le reembolsen lo invertido lo gastado y que pudo probar así que a manera de conclusiones se recalca el RAN no es autoridad a como si lo es el tribunal agrario por ejemplo que puede disponer de la fuerza pública para hacer valer sus determinaciones en sentencia la única excepción donde el RAN si puede tener el rango de autoridad pero es como autoridad responsable es nada más para efectos del amparo indirecto cuando como autoridad responsable es señalada debido a su negativa del RAN de sus funcionarios a darle trámite a una solicitud o su tardanza a veces excesiva para entregar certificados o documentos nada más en esa variante el RAN puede ser autoridad en esencia es una importante dependencia registradora es guardián de hecho del archivo documental agrario tanto el reciente que están en las delegaciones de cada oficina estatal del RAN o del archivo histórico agrario que precisamente así se llama archivo general agrario que tiene su única oficina en la ciudad de México entonces a manera de gran conclusión el RAN si cancela certificados títulos de propiedad siempre y cuando sea por una orden del tribunal agrario o en atención a algún contrato de enajenación que implica pues que el titular le cedió le enajenó gratuitamente o de manera onerosa su certificado parcelario su certificado de uso común a otra persona o de plano por la sucesión ya sea por trámite directo o mediante el tribunal agrario mediante una jurisdicción voluntaria o una demanda o litigio el RAN expide y cancela y de nueva cuenta expide y cancela en la medida que van cambiando de titular con el tiempo por los actos que acabo de mencionar pero nunca nunca por iniciativa propia del delegado o de sus funcionarios nada más porque si van a cancelar un certificado incluso si se expidió un certificado derivado de una lista de sucesión procede con ese trámite pero si más adelante el tribunal agrario mediante sentencia determina que ese certificado debe ser cancelado porque se demostró que la lista el testamento el contrato no reunió los requisitos de ley estaba viciado en el consentimiento o cualquier otro motivo o el autor o el que intervino ya no estaba en sus facultades mentales por ejemplo entonces se va a proceder a cancelar ese certificado y pues cuando por excepción cuando ya el certificado se expidió y si ya está inscrito en el registro público de la propiedad es el juez civil o el juez familiar si por ahí lo metieron a una asociación quien puede determinar si procede a cancelarse el certificado lo más seguro es que la orden ya va hacia la dirección del registro público de la propiedad de la entidad federativa que corresponda al menos que todavía se trate del primer certificado del RAN incluso ahí hay excepciones donde todavía puede intervenir el tribunal agrario para proceder a ordenarle cancelar el título que se expidió por primera vez con algún error con algún vicio al RAN le ordena deja tus preguntas deja tus comentarios son importantes y gracias por tu atención hay que seguirnos cuidando mucho y nos vemos pues mañana en la siguiente transmisión